Dice, si ya alguien no trae, ya le trae celular ¿A dónde lo traes? Tienen que no trae celular ¿No trae celular? O si lo, enséñensele un poco para que vean Que vean que tengo enojadera Enséñensele a la mitad Ahí la rutina de sus piernas, está leyendo todos los comentarios Lea, lea, lea Lea Yo lo único que le puedo decir que Que la persona que oyó ese video No se los mandaba así, chula, haz lo que quieras Nada, da igual Tú no mandas en mi vida Así que si lo vas a ver, que estoy seguro que lo vas a ver Tú, tú haz tu lucha, chula Me tiene sin cuidado Así que chicos y chicas Así que chicos y chicas Si gustan pasar el videíto Porque por aquí hay muchos infiltrados Hagan el favor, como quieran Sé que de allá vienen muchos Gracias a Dios Yo me mantengo en la música Así que Aprendí A ignorar a la gente desde que sube la música ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba en la música Muchos me decían que no servía Muchos que sí Y siempre hay de todo así que Les digo en serio Me tienen sin cuidado El que me va a querer que me siga Y el que no pues Nunca los estoy agarrando Nunca les puse pistola ni nada Así que el que me quiera seguir que me siga Y el que no Son muy libres de lo que ustedes crean Y perdonan porque les digo de esa manera Pero Así es la verdad Eso creen ustedes Así que No están muy equivocadas ¿Qué eres? Dile sola Te están diciendo que salude ya Saluda chula ¿Eh? Mira el celular Apaga la cámara Mira el celular pues Dile sola chula Hola Nos vemos en los próximos videos Así que No hagan No imaginen cosas que no son chicos ni chicas Ustedes no saben cómo está el show Solamente lo único que les voy a decir Que fue un video muy viejo Que ustedes Se enteraban muy tarde Es todo lo que les puedo decir Así que Saludos para todos Y para los chismosos Que van haciendo Que quieren Vernos tirados Les falta mucho barrio todavía Así que Ahí estamos Y nos vemos próximamente En los videos De Paquito Vlogs Dios me los bendiga Y pues Por si mal Cuídense bien Todavía te falta barrio chula Ahí estamos Gracias Espérate Otra cosa Ya dice que va a ser un en vivo Va a ser un en vivo Vas a No lo va a ser No, no lo va a ser Así que ahí estamos Un guajizo Mira les digo una cosa Uno No es monedita de oro El que te quiera quiere Y el que no te quiere Críete Porque por algo no te quiere Chao Chao Mi hermana se enojó conmigo Porque no le van a decir Puedes ir a otro lugar Y mejor lo voy a decir yo Yo le dije Eh pues Si Yo no lo vi bailando así Como Ay como que Que feo Amabilidad He bailado con personas Con Con Señores Y no quiere decir Que está haciendo algo malo Este Realmente Yo no quise Dejar eso allí Porque No quiere que Se saltara los comentarios No quiere quitar los comentarios Pero al último Tuve que hacer dos cosas ¿Verdad? Hola Mi hermana me dijo Me dijo Tapadera Me mandó un mensaje La hora de comer Este Me dijo Tapadera Me dijo Me dijo Don Paco Ahora tú te vas a ir a vivir conmigo Porque Pues Dije Mi vieja me dijo Si me sigas escapando Que se que te haga un espacio Ahí Eso sí Está bien Que te dijo Porque así Si te sigas escapando Hay que te haga tu propio espacio Tu cuartito Pero Yo como Como digo Yo grabbo todo el tiempo Yo tengo pruebas Que no hizo nada Nenando porque él pasa allá Abajo Abajo Allá pasa todo A cada rato Las noches Los días Ahí amanece Él como Aquí no Aquí no duerme casi Marisol Benítez Ahí está Tiene su canal Yo dije un día Dios Dios Porque yo cuando decía Y les decía Todos no me creían Se burlaban de mí Que se descubra Porque esa mujer también llamaba Esa mujer me llamaba Me marcaba para que yo escuchara Que él estaba con ella Cuando yo me fui Una vez que me golpeó Me fui con mi hermano Se la llevó a dormir A mi propia cama La tenía en mi propia cama Y es su prima hermana Y pa' que te vergüenza Marisol Porque tú sabes Yo te hablaba y te decía Por esa hora habla puras cosas de Dios Que está arrepentida Que ha hecho muchas porquerías Porque me hizo mucho mucho daño Esa mujer Su propia prima hermana Son cosas que he estado callada Callada Que toda su familia sabe Toda su familia sabe Porque me hicieron la vida cansada Ya Ahí viene Si tienen sus padres Sus hijos O su familia Cuídense Valórense Porque no voy a hacer Que algo pase de repente Y se queden con un mal Regreso No quiero nada 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 Yo digo Que hay que divertirnos Y rete Beber y rebeber Las mujeres Porque son pendejas Son esposas fieles A los maridos Tanto hombres que hay Libres Andan por fuera La mujer pa' c*** Un ratito Lo hace Verga Aquí en Matracia Nos viene ahorita Toda hay que rete Porque la gente Se la está llevando La ve No quiero nada Gracias.